Hola, hola, bienvenidos a mi canal después de tanta gente de ausencia. Hoy les traigo este maquillaje muy colorido que espero y les guste y siguen conmigo hasta el final de este video. Como prebase voy a estar utilizando esta de la marca de NYX y la voy a estar poniendo en mis párpados con esta brochita de la marca de DuColor para que agarre más los pigmentos de la sombra. Voy a estar utilizando la paleta de Juvias Palette y voy a estar utilizando como primer tono este verde y voy a empezar de la parte de afuera hacia adentro. Lo voy a estar difuminando tranquilamente, muy despacito para poder difuminar muy bien este color, un verde muy intenso. Ahora de la misma paleta voy a estar utilizando este azul y lo voy a poner en la parte interna de mi párpado fijo. Lo voy a estar haciendo con esta brochita chiquita, de poco a poquito. Y voy a seguir agarrando lo que es el verde para estarlo difuminando con el azul para que no se noten las divisiones de un color y otro. Y luego después nuevamente voy a estar pasando otra vez al color azul y lo voy a estar poniendo con otra brochita un poquito más grandecita y lo voy a estar difuminando también con el verde. Ya que tengo los dos ojos hechos voy a estar agarrando el amarillo para difuminar esos dos colores intensos que apliqué. Y lo voy a estar haciendo por la parte superior de los dos colores. Ya que he marcado mi cut tree voy a estar teniendo este color oscuro, bueno cafecito lo voy a estar teniendo ahí donde marqué mi cut tree con esta brochita y lo voy a estar haciendo a toquecito. Y. 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 M. Y. me voy a estar regresando nuevamente al tono verde y lo voy a estar poniendo lo que es en la uve externa de mi ojo y lo voy a estar llevando hacia adentro para combinarlo con el color que apliqué en el country con este calcito y lo voy a estar difuminando lo voy a estar metiendo con esta brochita poco a poco para que no se note la división de los colores ya que he hecho el mismo en el otro ojo voy a estar utilizando este delineador de la marca Last Splash y voy a estar marcando lo que hacemos con este delineador si tú quieres lo puedes hacer y si no lo puedes dejar así yo le quise poner un poquito de brillo para que se negara el maquillaje un poquito más dramático ya que puse las pestañas y ya apliqué lo que es primer y estoy aplicando la base esta es la de L'Oreal Invalible Pro Matte y la estoy difuminando con esta brochita ahora voy a estar utilizando lo que es los mismos colores que puse en la parte de arriba la voy a estar poniendo lo que es pegadito a mis pestañas inferiores en el mismo orden que apliqué las sombras de arriba ahora voy a estar utilizando el bronceador de la marca Benefit el que se llama Ola y voy a estar bronceando mi rostro con esta brochita que no es muy gordita que es un poquito rectecita vamos a empezar i i y como rubor voy a estar utilizando esto de la marca Bisú en el tono terracota y lo voy a estar difuminando con una brochita un poquito más chiquita y ya que he acabado de aplicar esto voy a estar poniendo en el spray fijador de MAC para sellar mis maquillajes y como iluminador voy a estar utilizando este de la marca Benefit como un tono rosado y lo voy a estar aplicando en esta brocha de la marca de Two Colors también voy a estar poniendo iluminador lo que es en el huesito de mi ceja y ya después de esto voy a estar poniendo un labial muy nude y así es como quedó este maquillaje espero que te haya gustado si te gustó por favor regalame un dedito arriba y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y la próxima ¡Gracias!